Yo me llamo Melisa, soy de AMA y moderaré esta mesa que hemos titulado Un feminismo para la libertad contra las violencias machistas y racistas y tengo el honor de tener a mi lado a Laura Macaya y también está conectada a Pastora Filigrana y hablaremos de violencias. ¿De qué significa hablar de violencias racistas y machistas hoy en día? ¿Por qué es importante hablar y abordar el tema de las violencias de una perspectiva no punitivista y salir un poco del marco punitivista y de la necesidad de pedir más castigo que se está dando un poco en los últimos tiempos dentro del movimiento feminista y no solamente? Entonces, paso a presentar a las ponentes. Tenemos aquí en formato presencial a Laura Macaya, que es experta de la aplicación de la interseccionalidad en la intervención social, es docente en varios posgrados y grados universitarios, ha diseñado el protocolo NOCAYEM contra las agresiones y acosos sexuales en contexto de ocio nocturno para el Ayuntamiento de Barcelona, ha trabajado y sigue colaborando en GENERA, Asociación para la Defensa de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, actualmente dirige una casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género y es autora de varios libros, entre los cuales Esposas Nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de la feminidad. Pastora Filigrana es abogada, especialista en Derecho Laboral y Sindical y en Derecho de Extranjería. Forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, SAT, así como de la Red Antidiscriminatoria Gitana, espacio donde milita por la defensa de los derechos humanos y contra la violencia policial y la represión. Ha escrito El Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, que se ha publicado en 2020, donde reflexiona sobre las alternativas al sistema capitalista, partiendo de las aportaciones del pueblo gitano, del feminismo y del sindicalismo. Entonces, ya acercándonos un poco al tema del que más hablaremos en esta mesa, que es el tema de las violencias, me gustaría hacer una pequeña introducción intentando enmarcar un poco este tema. Es decir, escuchamos hablar todos los días de violencias, constantemente. Casi podríamos decir que nuestro presente está marcado por un discurso sobre las violencias, un discurso marcado. Cabe entonces, yo creo, preguntarnos, ¿qué pasó hoy en día con las violencias? ¿En qué modo se está hablando de las violencias? ¿Todas las violencias son iguales? Es decir, si le damos una vuelta, ¿todas las violencias y todos los cuerpos tienen la misma importancia? Y sobre todo, ¿por qué se sigue abordando y hablando y pensando en las violencias de género y en las violencias racistas como casos aislados? O desde una perspectiva de emergencias, podríamos decir. Llevamos años gritando en las calles que nos están matando. ¿Cómo puede ser que después de tantas décadas sigamos pensando en estas violencias desde una perspectiva de emergencias? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? ¿Cuáles son los temas que hay que tomar en cuenta para llegar un poco al núcleo de las violencias? ¿De lo que genera estas violencias y hace que se siguen perpetuando hoy en día? De todo esto vamos a intentar hablar ahora y también de la importancia de abordar las violencias machistas y racistas desde una perspectiva no punitivista y estructural, capaz de tomar en cuenta la realidad en toda su complejidad. Y ahora ya te pregunto a ti, ¿qué significa para ti, Laura, abordar las violencias y en particular las violencias de género desde una perspectiva no punitivista? ¿Se oye? Ah, sí. Bueno, en primer lugar, que estoy súper encantada de estar aquí. No esperaba que hiciera este frío, la verdad, aunque ahora nos ha dado un poco de tregua. Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeros de AMA, Asturias, por invitarnos y hacer posible este espacio de encuentro. Me encanta también compartir la mesa, aunque sea de forma virtual, con Pastora, porque la verdad es que, bueno, es una persona a la que admiro mucho y es un placer poder compartir la mesa con ella. Y bueno, la pregunta que me hacías, Melisa, como siempre yo voy a última hora preparándolo todo, me he dado cuenta que en realidad la primera pregunta, de alguna forma, concentra todo lo que voy a hablar en el resto de preguntas, por decirlo así. Con lo cual, me voy a fijar en un elemento pequeño de qué significa abordar las violencias de género desde una perspectiva no punitivista. Pues bueno, es todo de lo que vamos a hablar a lo largo de la conversación de hoy. En primer lugar, a mí una de las cosas que me ha interesado más, viendo sobre todo cuáles eran los efectos, yo que trabajo en la intervención directa y gestionando esta casa de acogida y pensando también en el diseño de políticas públicas que al final impactan directamente sobre las personas que son víctimas de violencias de género, una de las cosas que para mí son más importantes es efectivamente eso, cómo impactan las políticas en esas personas, en la realidad, en los procesos de recuperación, en cómo se entienden a sí mismas, en cómo entienden la experiencia que han vivido y todo eso no es algo natural, no hay una única forma y las políticas, las estrategias políticas, las políticas públicas, los discursos impactan en cómo las personas víctimas de violencia entienden o entendemos nuestra propia subjetividad y entendemos también la experiencia que hemos vivido y por eso me parece que ese elemento es muy importante. De hecho, para mí, uno de los puntos principales de abordar las violencias de género desde una perspectiva no punitivista es entender que el punitivismo, especialmente el punitivismo que se ejerce a través de la rama coactiva del Estado, va a acabar impactando de forma especialmente negativa sobre todas aquellas personas y comunidades más vulneradas y contra todas aquellas personas y comunidades más transgresoras, más estigmatizadas y en realidad lo que vamos a hacer va a ser acabar perjudicando, especialmente a las personas que en principio priorizamos proteger o priorizamos mejorar su vida, o mejorar nuestras vidas. De todo ello hablaremos más adelante cuando entremos más específicamente en la cuestión del punitivismo, pero partiendo de aquí, partiendo de esta idea de que esta perspectiva punitivista o este abordaje punitivista de las violencias de género va a acabar legitimando una institución que impacta negativamente sobre las poblaciones y las comunidades y las personas más vulneradas y más transgresoras, quizá una de las cuestiones menos visibles de la ley penal y no solo de la ley penal, sino de los discursos punitivos que no solo están en la ley penal porque la cultura del castigo, como bien iremos viendo, se encuentra en muchas otras prácticas sociales, políticas, culturales, etc., relacionales. Una de las cuestiones que más me interesa y que es muy poco visible es cómo estos discursos punitivos, estas prácticas punitivas, esta ley penal, tiene un efecto productor de subjetividad, en este caso un efecto productor de subjetividad femenina, es decir, que funciona como una tecnología de género. Las lógicas punitivas al privatizar e individualizar problemáticas sociales convirtiendo, en este caso, la violencia de género en un conflicto interpersonal, parecería que una violencia que es estructural como la violencia de género, el marco penal y el marco punitivo la acaba situando o entendiendo como si fuera un conflicto interpersonal entre dos identidades en disputa. Y, por tanto, en este proceso de individualización, se van a acabar haciendo una serie de atribuciones a las víctimas, pero también a los victimarios, que van a quedar fijadas en los cuerpos y que van a ser exigidas para activar el reconocimiento de derechos como víctimas. Y ahora, esto, que es un poco complicado, vamos a poner algún ejemplo de qué acaba suponiendo esto. Esto, básicamente, lo que acaba suponiendo es la construcción de malas víctimas o buenas víctimas, o incluso de buenos agresores y malos agresores. De hecho, como vemos en los acompañamientos, por ejemplo, que hacemos las personas que acompañamos violencias cuando acompañamos a los sistemas de justicia, vemos como, según qué características tenga la persona que ha agredido, a la que se la va, dijéramos, a juzgar, según qué características sabemos que va a tener más posibilidades o no de recibir una condena. O de, en principio, le sean impuestas una serie de medidas cautelares o no le sean impuestas. Y eso tiene que ver también con esas ideas y con esas atribuciones que se hacen también a las personas agresoras, no solo a las personas víctimas. Y eso, de esa forma, vemos como el sistema punitivo, el sistema penal, de alguna forma, hace atribuciones a los sujetos a través de premiarlos o castigarlos en función del cumplimiento de su rol hegemónico. En el caso de las malas víctimas, estas características, esas atribuciones de las que estamos hablando, que le hace el sistema penal, que no es solo representa, de hecho, lo que menos hace es representar los intereses de las personas más vulneradas, pero lo que sí que hace muy bien, más que representar, es constituir, es decir, es construir un tipo de subjetividad determinada, como ya venimos diciendo. En el caso de las víctimas, todas estas atribuciones giran en torno a una exigencia del cumplimiento del rol hegemónico de la feminidad, del rol de la feminidad tradicional. Y, de hecho, como veremos más adelante, y como iremos comentando más adelante, hay estudios que demuestran que las mujeres que cumplen con el rol, que mejor cumplen con el rol de buena esposa y buena madre, suelen tener condenas más bajas, por ejemplo, cuando cometen delitos, o son más fácilmente reconocidas como víctimas que aquellas que no cumplen con la feminidad hegemónica o tienen algún tipo de, bueno, ¿no? O sobre todo, evidentemente, también, mujeres racializadas, mujeres que no cumplen con las normativas hegemónicas de sexualidad, etc. Claro, todo esto, que además tiene que ver con también una serie de atribuciones y de exigencias a las víctimas de bondad, de sinceridad, de buenas madres, de buenas esposas, de remilgo sexual, ¿no? Una serie de exigencias que van a condicionar el acceso a los derechos y el reconocimiento como víctimas de estas personas. Es decir, esta idea que a veces criticamos, criticamos o señalamos, más bien, ¿no?, de que es muy problemático santificar a las víctimas y atribuirles esta especie de sacralización y de bondad, no lo decimos por nada, aparte de que pensamos que no es verdad y que aún no siendo verdad, a esas personas, por ser víctimas de una situación determinada, merecen los mismos derechos, sino que no solo es eso, sino que además eso tiene efectos muy perversos, ¿no? Como, por ejemplo, pues la exclusión de las personas que no cumplen con estas atribuciones y, por tanto, muchas veces, la negación de los derechos, no solo del reconocimiento como víctimas por parte del sistema penal, sino esto lo vemos incluso en los sistemas de protección, como aquellas mujeres que quizás no cumplen según la normativa hegemónica de la feminidad, son mucho menos tenidas en cuenta, muchas veces se duda más de sus relatos, muchas veces son mucho más controladas y vigiladas para recibir determinadas ayudas que tendrían que ser, en teoría, automáticas de haber sido víctimas de violencia de género. Vemos también estas atribuciones como justificación de la negación de derechos o de la posibilidad de reparación por parte de quien agrede, es decir, esta santificación de las víctimas muchas veces va en correlato en negar los derechos básicos de las personas que agreden o que han cometido un delito, que no tendrían por qué estar en contradicción, es decir, no tiene nada que ver, efectivamente esta persona ha podido cometer una violencia, pero esto no quiere decir que no se tengan que respetar los derechos básicos cuando acceden a los sistemas de justicia o en cualquier otro caso. Incluso la posibilidad de reparar, que además ya sabemos que hay una imposibilidad incluso de hacer cualquier tipo de mediación según el artículo 44 de la Ley Orgánica 1 del 2004, que es la ley integral contra las violencias de género, la ley estatal, que prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos en los que se ha dado violencia de género, entendiendo violencia de género siempre según esa ley como la violencia en el marco de la pareja, en el marco de la pareja heterosexual. Se prohíbe expresamente la mediación sin tener en cuenta ni el grado de la violencia, sin tener en cuenta si esa violencia es puntual, es estructural, es habitual, sin tener en cuenta si realmente existe el suficiente desequilibrio entre las partes como para que no sea posible o como para que sea absolutamente imposible esa mediación y de hecho se prohíbe directamente. Otro de los efectos cuando diseñamos mecanismos y estrategias políticas para intervenir sobre la violencia partiendo de este sujeto del que hablamos, que construye y que interesa al sistema punitivo es que todos los sistemas de protección, todos los servicios y las estrategias políticas, las políticas públicas, las estrategias políticas en los movimientos sociales, todas las las estrategias que pensamos para abordar la violencia las hacemos pensando en esas atribuciones de esa víctima paradigmática y por tanto nos encontramos con casas de acogida, por ejemplo, yo que trabajo en una casa de acogida, nos encontramos con casas de acogida, con servicios de atención ambulatoria diseñados pensando en esa víctima paradigmática que es una mujer de una clase social determinada, muchas veces occidentalizada, muchas veces con una 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 de la violencia y con un impacto de la violencia también muy determinado y por tanto todos esos servicios están diseñados pensando en ese modelo de víctima. Eso evidentemente nos trae muchos problemas a las personas que trabajamos en las casas de acogidas porque evidentemente sabemos que en los circuitos de protección las mujeres las personas son diversas y de hecho en la casa de acogida en la que yo en la que yo trabajo estamos trabajando en aplicar esta perspectiva interseccional precisamente por entender que es absolutamente contraproducente continuar en esos marcos en los que muchas mujeres ya no solo es que no acceden a los servicios que no son llamadas por los servicios que no que no sostienen las acogidas pues porque no entienden nada del funcionamiento no entienden pues porque o no entienden o no quieren entenderlo o no forma parte de las formas de funcionar o de relacionarse etcétera ¿no? Entonces todo esto genera muchos problemas ¿no? Todo esto además no solo impacta en los procesos de recuperación que se piensan también partiendo de esa idea de esa víctima paradigmática sino también en los servicios y en las instalaciones en cómo están ubicadas las instalaciones qué tipo de mobiliario hay qué tipo de comidas hay qué tipo de no qué tipo de cosas se hacen qué tipo de actividades se promueven en esos espacios dentro de los procesos de recuperación luego también se da ese proceso para que esas personas acaben cumpliendo también con esas atribuciones de la víctima paradigmática un escudriñamiento de las vidas y de los comportamientos sobre todo de las mujeres pobres que son las que acaban de forma más frecuente en los circuitos de protección con lo cual muchas de esas mujeres que acaban en los circuitos de protección no cumplen con esas atribuciones de la víctima paradigmática según la cual se han diseñado muchos de estos procesos y muchas de estas políticas y por tanto qué pasa que hay un modelaje institucional para acabar cuadrando dentro de esos servicios como una especie de chantaje para poder acabando ser beneficiarias de unas ayudas que les son completamente legítimas y que son su derecho legítimo igual que para todas o deberían serlo de alguna forma para todas con lo cual se acaba dando efectivamente ese escudriñamiento esos servicios de protección esos servicios de acompañamiento en los procesos de recuperación se acaban convirtiendo muchas veces en espacios de escudriñamiento de las vidas de las maternidades de esas mujeres que acaban en esos circuitos que van o que acaban necesitando estar en esos circuitos de protección creo que ya me estoy alargando bastante con lo cual simplemente estoy hablando un poco de esas consecuencias que tiene esas atribuciones que hace el sistema penal y el sistema punitivo a las víctimas y como eso genera una distinción entre las buenas y las malas víctimas porque al final los procesos de criminalización que hace el sistema penal o la cultura punitiva no solo actúan contra los hombres esto ya lo hablaremos también más adelante sino que también actúan entre las propias mujeres entre quien es la buena víctima quien es la mala víctima muchas veces esto no es solo una cuestión que le hablamos aquí tranquilamente sino que esto después impacta en el acceso a los derechos y a los recursos de muchas mujeres que no cumplen con ese rol y con esas atribuciones normativas que serán exigidas para acceder a los sistemas de justicia y para acceder a los sistemas de protección Hablando de violencias Pastora ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencias racistas y cuál es la experiencia del pueblo gitano en este tema y sobre todo de las mujeres gitanas? Bueno, buenas tardes a todas desde aquí ¿se me oye bien? ¿Estoy un poco preocupada por lo técnico? Sí, ¿verdad? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí estoy un poquito apenada de no poder estar ahí en cuerpo y estar con todas vosotras pero en estas fechas ya era un poco difícil dar el salto hasta el norte pero bueno por lo menos esta tecnología de algo bueno nos tiene que servir al menos estamos juntas este ratito y encantada de estar aquí con Laura que a ver si coincidimos en persona pronto y con Melisa y con todo Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo son preguntas amplias y que podríamos ahondar bastante voy a intentar para la dinámica del debate porque soy de enrollarme mucho voy a intentar hacer alguna apuntar un poco las preguntas que lanza Melisa y que estas reflexiones las podamos ir desarrollando a lo largo del debate ¿no? Sobre qué es la experiencia qué es la violencia racista bueno pues yo siempre intento explicar y bueno no solo yo sino es algo que desde el movimiento antirracista se dice mucho y seguro habéis escuchado que la violencia es estructural la violencia racista es estructural o institucional creo que es algo que también podríamos mantener de la violencia patriarcal no me voy a meter o hablar de la violencia patriarcal porque creo que tenemos una gran experta en la mesa que ya ha hecho grandes apuntes y reflexiones sobre este tema pero bueno sí decir que en mi visión o en mi marco la violencia racista y la violencia patriarcal pues opera de la misma manera ¿no? de esta manera estructural ¿qué significa estructural? bueno es un sistema para mí el racismo la colonialidad que van juntos es un sistema de ordenación del mundo de los cuerpos de los seres humanos en el mundo es una forma de repartir lo que existe en el mundo tanto la carga de trabajo como el fruto del trabajo ¿no? la riqueza es una manera de distribución desigual del trabajo y la riqueza en el mundo entero ¿no? el racismo existe porque existe un ideal que es lo que se debe ser un ideal de superhumano ¿no? de un humano superior que es la humanidad blanca y occidental de cultura occidental o que habitan los territorios que llamamos occidente y todo el resto de etnicidades o de marcadores culturales que se escapa del occidental y de lo blanco están en un nivel de subhumanidad de forma que este reparto de la riqueza a escala mundo es desigual porque estas categorías de subhumanidad pues tienen peor acceso a la vida libre ¿no? a los bienes y a los derechos que hacen que vivamos dignamente desde la educación la alimentación la sanidad ¿no? y todos los derechos que nos sostienen esta es la violencia la violencia es este despojo sistemático de derechos y de dignidad a dos tercios de la humanidad en base a este patrón blanco y occidental pero además de esta violencia material ¿no? algo que podemos ser tangible está todo este discurso subjetivo simbólico que nos sostiene y nos justifica ¿no? es lo que llamamos el racismo ¿no? el discurso que justifica que existen personas por su etnicidad por su cultura por el territorio que habita por el cuerpo que habita merecen estos inferiores derechos o esta inferior vida en criterios de dignidad ¿no? que esto es así por cómo son estas dos terceras partes de la humanidad esto para mí es la violencia racista después esto tiene manifestaciones concretas y podremos hablar de delitos de odio de agresiones racistas de discriminación pero la violencia es estructural y es universal me preguntaba también Melissa cómo se sitúa en esto el pueblo gitano cómo sufre la violencia el pueblo gitano bueno el pueblo gitano desde que puede definirse como tal que es en torno a hace unos mil años no voy a entrar a contar la historia del pueblo gitano porque si no entonces nos perderíamos el resto del debate pero efectivamente está el pueblo gitano en los últimos mil años en Europa sobre todo en el estado español que es lo que yo más he estudiado a través de las leyes antigitanas forma parte de este grupo subhumano por llamarlo de alguna manera coloquialmente que se aleja del ideal blanco y occidental que tiene una etnicidad diferente que tiene una cultura diferente y que por lo tanto ocupa estos escalones más bajos del reparto de la riqueza y el trabajo en el mundo entero cuando hablamos de que el capitalismo es racista intrínsecamente de lo que estamos hablando es de este desigual reparto de las riquezas en el mundo con este patrón racista que podríamos también hablar del patriarcado porque para mí como decía al principio opera igual y es en este cruce entre el patriarcado y el racismo donde encontramos las situaciones de mayor violencia sistémica el pueblo gitano históricamente ha sido destinado a ocupar estos lugares de inferioridad han sido destinados a ocupar estos trabajos que nadie quiere los peor reconocidos sociales y salarialmente y a ocupar los peor reconocimientos sociales para condenar al pueblo gitano a esto se ha necesitado construir todo este discurso racista en este caso un discurso racista antigitano que justificaba que la condición la propia idiosincrasia de las personas de las personas gitanas justificaba esta posición social no esta falta de reconocimiento de derechos esto de que tuvieran que trabajar en las minas trabajar en el campo forzosamente o ser remeros del rey esto ha sido históricamente la historia del pueblo gitano no me voy a detener mucho pero es la resistencia de este pueblo a ocupar esas posiciones de precariedad laboral de abusos laborales y de y de sumisión a un sistema económico injusto esa resistencia esas estrategias culturales que le ha permitido y escapándose y conseguir que no se que el poder no tuviera ese borrado de la identidad gitana que se ha estado persiguiendo durante 500 años ¿no? por eso para mí es interesante y lo que intentaba en mi trabajo es ver qué estrategias culturales comunitarias las personas gitanas han puesto en práctica para escapar de esa violencia porque creo que da muchas pistas para poder enfrentar el hoy ¿no? esta violencia estructural que es el racismo como decía en este entrecruzamiento de violencia las mujeres gitanas han ocupado un lugar específico tanto en el recibimiento de la violencia como en las estrategias que han creado colectivamente para abordar bueno para frenar digamos esta violencia para mí es importante que situemos así cuando entremos en el debate que es la violencia racista ¿no? o incluso que es la violencia patriarcal porque si nos quedamos en que la violencia racista son únicamente manifestaciones concretas de algunas personas que podemos considerar racistas que son especialmente intolerantes que tienen una actitud de violencia de odio contra las personas que no son blancas o que no son occidentales si nos quedamos solamente en lo individual y en lo anecdótico estamos coincidiendo con el mismo discurso hegemónico del poder ¿no? donde el racismo o el machismo son como bien decía Laura cuestiones muy puntuales fallos del sistema en sí mismo que pueden ser afrontados y corregidos y seguir manteniendo el mismo sistema mundo el mismo sistema neoliberal racista y patriarcal ¿no? que no afectaría a las personas esto es algo que tenemos que combatir que discutir que armarnos de argumentos para poderlo desmontar porque si no estamos entrando en estas cuestiones ahora cuando abordemos que Melissa también sé que me lanzará estas preguntas de cómo afrontar la violencia racista así de una manera punitivista es decir con el castigo estatal o si no necesitamos ese castigo estatal para abordarla o cómo hacerlo hay que ponerse en esta lógica de que el punitivismo lo que está abordando son conductas individuales y no un marco estructural porque entonces supondría cuestionarse e impugnarse el propio sistema así no sé Melissa si debería dejar aquí esta respuesta para poder seguir con todo con todo el debate que propone dime si quieres que siga un poco más o si prefieres que lo deje aquí no escucho vale sí sí puedes contestar o sea puedes seguir hablando de este tema así nos enlanzamos al siguiente bloque de preguntas vale porque una de las preguntas que me lanzabas es esta con la que con la que estaba terminando que es si o sea cómo abordamos esta violencia racista cuando se manifiestan cuestiones individuales es decir cuando alguien por ejemplo una persona gitana no puede tiene dificultad para alquilar una vivienda si es visiblemente gitana esto es muy común es uno de los casos que lleva mucho de discriminación por ejemplo una persona va a alquilar un piso y cuando descubren que es gitana o que forma parte de una familia gitana pues no se le alquila la vivienda o se le pone una fianza mayor o se le dan menos garantías de temporalidad o se le hace un contrato más leonino por poner este ejemplo esto sería un ejemplo concreto individual de una violencia estructural que es la violencia racista o que es el racismo o que es el anticanismo cómo abordamos esta conducta concreta aquí entramos en un gran debate que ya Laura apuntaba con el tema de las violencias machistas de si debemos recurrir al derecho penal o al derecho administrativo sancionador es decir a las leyes que castigan aquellas conductas que no forman parte o que no se consideran de orden si tenemos que arroparnos o ampararnos en esta pongan mayores penas a las personas que discriminen en base a criterios racistas o si esto es algo que terminaría perjudicando a las propias personas racializadas como veis la misma pregunta que antes abordaba Laura desde la perspectiva antipatriarcal bien este debate es difícil sobre todo se nos está dando mucho con el tema de los delitos de odio sobre si debemos endurecer los delitos de odio sí o no y creo que para resolver estas preguntas de si lo punitivo es una solución a los problemas sociales o no lo es primero tenemos que volver a reflexionar en el marco entero el derecho penal o el derecho sancionador el estado está pensado para garantizar el orden vigente lo que ya existe es un sistema de control de aquellas conductas que atenten con lo que llamamos el status quo el orden imperante y este orden como vengo contando es estructuralmente racista entonces un dispositivo que está pensado para sostener un orden racista podría servir para que las personas que sufren violencia racista se defendieran esta es la gran paradoja y aquí es donde pues existen grandes debates más sabiendo que este tipo de delitos como por ejemplo me voy a centrar los delitos de odio pero podría hablar de muchos otros finalmente cuando el movimiento por los derechos humanos el movimiento antirracional se suele usar lo que estamos afrontando cada día en los tribunales que el delito de odio se usa más contra la disidencia política o sea contra las personas feministas contra las personas antirracistas contra las personas que se declaran antifascistas se utiliza mucho más este castigo que viceversa que para protegerla de ataques externos esto es un problema que vemos cada día y que nos hace pensar hasta qué punto el derecho penal o el punitivismo puede ser aliado de nuestras luchas ¿no? es un debate es un debate difícil yo siempre intento decir que bueno que quizá en este momento si tengamos que hacer uso de cierto derecho penal siempre yo te oigo ay te perdimos pero ahora has vuelto perfecto yo te oigo perfecto sigue 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 pastora sigue sigue estoy aquí es que no sé con por qué es como si la reunión se hubiera caído un momento todo bien ¿no? todo bien no tengo todo bien puedes seguir sí, sí claro sigue, sigue bueno como decía esta gran duda de si utilizar el derecho penal para ampararnos o no bueno en este caso el ejemplo que estoy poniendo de los delitos de odio creo que sí que hay que hacerlo teniendo en cuenta hay que hacerlo con precaución hay que hacerlo teniendo siendo críticas con esta paradoja que yo estoy poniendo sobre la mesa y sobre todo sabiendo que el punitivismo y el derecho penal no va a ser la herramienta emancipadora y que en todo caso va a ser una herramienta que podemos usar junto a otra más importante que es la incidencia política la organización social y la movilización social ¿no? el movimiento antirracista posiblemente su mayor herramienta para combatir esta violencia racista sea la organización la movilización la incidencia y el cambio y bueno la incidencia en este discurso y el desmontar pieza a pieza y desde abajo igual que la violencia patriarcal esta realidad que lo construye y siendo crítico con un sistema capitalista racista esta es la principal herramienta quizás en esta en esta lucha de forma táctica en algunas situaciones sea útil usar el derecho penal o otro derecho sancionado o el castigo del Estado para apoyar esta lucha pero para mí siempre hay que hacerlo de una manera con precaución sabiendo que sea un plan B o un plan que va de la mano y un paso por detrás de otra estrategia política hay que hacer un uso con un pensamiento una reflexión política colectiva ¿no? si nos han atacado una sede si hemos sufrido como colectivo como persona una violencia de este tipo creo que la respuesta tiene que ser colectiva no son luchas individuales de la persona que ha sufrido una violencia racista en concreto y el racista porque entonces volvemos a a esta idea de que son cuestiones individuales y concretas y que no es estructural por eso creo que la respuesta siempre tiene que haber una inteligencia colectiva y un movimiento colectivo detrás y si este pensamiento común esta colectividad elige o decide utilizar también ampararse en el derecho penal para determinadas luchas bueno pues para mí ahí sí tendría sentido siempre con esta con esta reflexión sobre aumentar las penas y el punitivismo bueno yo en esto pues igual que en la violencia machista creo que no es la solución creo que no a mayores penas imaginaros que aumentar las penas por los delitos de odio o de llamamiento al odio contra las personas racializadas no creo que esta fuera la solución real porque parte de esta falacia de pensar que son conductas individuales que pueden ser erradicadas con multas con castigos concretos y que no es una cuestión estructural lo voy a dejar por aquí y seguimos con el debate si os parece muchas gracias pastora me voy a meter un poco en el tema víctimas es decir como ha salido mucho el tema de las víctimas me gustaría preguntarte Laura ¿cómo se construye la identidad de la víctima y en qué modo y en qué formas el victimismo limita a las mujeres? conectándonos un poco también a lo que estaba hablando pastora ahora vale 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 porque ahora me he desituado porque pensaba que entramos en el punitivismo vale sí 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 es la otra cara del punitivismo sí 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 lo que pasa que sí que me gustaría como como estaba como tirando un poco del hilo pastora con la cuestión del punitivismo desde la parte como no sólo de construcción de subjetividad sino como sistema o sea me parece que sé que hay poco que añadir no sé si vamos a seguir por este tema o no creo que una de las principales y ya hemos empezado con la cuestión de la víctima en este feminismo punitivo que tiene esos efectos ¿no? de constitución de la víctima y del agresor de esa serie de atribuciones es que ahora me he descolocado ¿eh? bueno el tema de la construcción de la víctima y uniéndolo un poco con la cuestión del punitivismo ya lo hemos hablado un poco ¿no? de qué forma se constituye o se construye esa víctima por parte del sistema penal y por parte de las estrategias punitivas pero yo creo que también yendo también a esa lectura más estructural y más amplia que también y que ya iniciaba también Pastora al final los mecanismos punitivos no dejan de ser una estrategia privilegiada también de los marcos de la racionalidad neoliberal ¿no? sobre todo ¿no? y ahora también un poco por entrar en eso ¿no? de hecho de la misma forma que decimos que el sistema penal constituye a los sujetos ¿no? como una de las herramientas de esas de esas ¿no? de esos mecanismos punitivos también tenemos que tener en cuenta que el neoliberalismo no es solo un régimen económico de regulación del capital de maximización del beneficio económico y de desmantelamiento del estado del bienestar sino que también es una forma de gubernamentalidad es decir que es una forma de gobierno que de alguna forma produce nuevos tipos de sujeto ¿no? de la misma forma que hace el sistema punitivo ¿no? que también produce esos nuevos tipos de sujeto y de formas de relación un ejemplo de eso y por ejemplo yo creo que ¿no? que Néstor Pastora también sabe ¿no? o sea quizá lo pueda explicar incluso mejor que yo pero yo tomando el ejemplo por ejemplo de un ejemplo que pone Iván Guerrero en el libro de Alianzas Redes en cómo el neoliberalismo también es una forma de gubernamentalidad es decir es una forma de constitución de construcción de nuevos sujetos de nuevos tipos de sujeto si Iván Guerrero habla de cómo el capitalismo del norte global no solo supuso la imposición colonial de un orden de sustracción económica sino que también supuso una imposición de un nuevo orden o de un orden de género y de racialidad hacia las personas colonizadas ¿no? atribuyéndoles a esas personas una serie de características que de alguna forma justificaban su explotación y justificaban la violencia que se ejercía contra ellas ¿no? el sistema punitivo como parte de esa racionalidad neoliberal también también efectivamente de alguna forma hace esa misma esa misma estrategia de constitución de esos sujetos útiles para el propio sistema punitivo ¿no? De hecho la exigencia neoliberal de cada vez mayor explotación y disponibilidad de las trabajadoras fruto precisamente del desmantelamiento neoliberal de los estados del bienestar y de los sistemas de protección implica la constitución de sujetos femeninos que estén dispuestos a replegarse de nuevo en el hogar y de alguna forma cumplir con esas atribuciones familiaristas con una como dice Núria Labau con una redomestificación de las mujeres y ahí vemos esa connivencia entre el neoliberalismo y las fuerzas conservadoras de la extrema derecha ¿no? que a veces parecería que son contradictorias o que no que no van a la par cuando realmente lo que estamos viendo es una connivencia entre el conservadurismo de la extrema derecha y el neoliberalismo precisamente porque el neoliberalismo al exigir cada vez más explotación de las trabajadoras y al haber llevado a cabo ese desmantelamiento de los sistemas de protección exige esas feminidades de nuevo replegadas en el hogar de nuevo ocupadas de todas esas tareas que los sistemas de protección han dejado de cubrir ¿no? Para que las mujeres volvamos entre comillas ¿no? a cubrir esas tareas necesita volver a reconstituir de alguna forma esos sujetos femeninos esas características de la feminidad tradicional necesita volver a reinstaurarlas para que de alguna forma se vuelva a dar ese repliegue a los cuidados en el marco de la familia tan necesarias para la sobreexploatación y para la reproducción social ¿no? En este caso aquí vemos como todo esto tiene que ver con esa constitución de sujetos útiles ¿no? De sujetos de esa feminidad tradicional de la represión sexual de una sexualidad fácilmente afectable sexualmente inapetente susceptible una serie de atribuciones hacia las mujeres que son necesarias para volver a reproducir o sea volver a a replegar a las mujeres en los marcos de la familia ¿no? Evidentemente eso sobre todo se va a producir sobre determinadas mujeres porque en los marcos del capitalismo global lo que tenemos es que en esa cadena global de los cuidados muchas veces esas atribuciones van a ser especialmente marcadas y especialmente fijadas sobre todo en los cuerpos de las mujeres racializadas de las mujeres migradas etcétera que van a ser las que principalmente van a hacerse cargo de todas esas tareas de cuidado ¿no? De esta manera todas estas características que tienen que ver con esa feminidad sexualmente inapetente fácilmente afectable susceptible ligada a la represión sexual etcétera de alguna forma son bastante similares a o sea acaba también relacionándose con todas esas atribuciones que le hace el sistema penal a las mujeres y que incide especialmente en el victimismo cuando todas esas atribuciones que se hacen a las mujeres para que de alguna forma cumplan con esa exigencia neoliberal acaba impactando las mujeres en constituir una identidad vulnerabilizada una identidad de alguna forma victimizada ¿no? Esa categoría de víctima que acaba incidiendo en el victimismo instala en las mujeres una acaba convirtiendo una 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 legítima demanda de reparación de un daño por ejemplo en un lamento como dice Elizabeth Badinter en un lamento y en una exigencia que se instala continuamente y que tiene bastantes efectos perversos ¿no? En lo que hablábamos de esa constitución de las víctimas para empezar las víctimas acaban siendo acaban entendiendose a sí mismas según esas atribuciones esas atribuciones que tienen que ver con la susceptibilidad con la represión sexual con la afectabilidad con la sexualidad inapetente y eso tiene efectos en que no todas las mujeres pueden permitirse esa afectabilidad no todas las mujeres pueden permitirse permanecer en el lamento y en la exigencia no es que no puedan permitirse es que no se les va a permitir a todas las mujeres permanecer en ese lugar victimizado ¿no? Yo cuando en la casa de acogida por ejemplo cuando las indicaciones por parte de según qué profesionales son las de no, no, no tú eres una víctima con lo cual tú no tienes que hacerte responsable de nada y lo único que tienes que hacer es cuidarte y descansar a mí me horroriza me horroriza porque pienso hombre no sé no sé si es un poco perverso ¿no? que le digamos a personas en situaciones de precariedad económica a personas en situación administrativa irregular en situaciones personas racializadas que van a ser poco reconocidas en el acceso a los recursos etcétera que lo que tienen que hacer es vivir como en un spa ¿no? creo que además muchas veces lo que se está haciendo es un modelaje institucional porque esas personas no se corresponden su propia subjetividad y su forma de vida y su forma de existencia y su propia identidad no se corresponden muchas veces con esas atribuciones y por tanto finalmente lo que se está haciendo es constituir de alguna forma una experiencia homogeneizada de las víctimas según los modelos culturales de las mujeres más privilegiadas ¿no? diciéndoles a través de esas asignaciones de vulnerabilidad de bueno ¿no? de pasividad de pacifismo etcétera también en esa constitución de la víctima ¿no? en ese sujeto victimizado se tiende también a un cierto infantilismo y a una irresponsabilización es decir en definitiva a considerar a las personas víctimas como no interlocutoras válidas porque una de las una de las garantías de la vamos prácticamente aunque no me guste mucho el concepto de dignidad humana sería la de responsabilidad ¿no? o sea de que una persona sea responsable esa irresponsabilización y infantilización lo que está haciendo de alguna forma es volver a reproducir las atribuciones de la feminidad patriarcal o sea está volviendo a reincidir en esas ideas de la feminidad patriarcal de alguna forma esa irresponsabilización está también negando la complicidad que tenemos las mujeres en la reproducción del patriarcado porque efectivamente como decimos el patriarcado y las violencias machistas pero el heteropatriarcado es una cuestión estructural es un sistema y por tanto las mujeres también somos cómplices de la reproducción de ese mismo sistema pero también sobre todo esa irresponsabilización está negando la potencia que tiene la responsabilidad precisamente en el cambio y en la transformación individual social colectiva y política en todos esos términos también está suponiendo esa identidad de víctima una renuncia al placer porque parece que debemos estar siempre afectadas tristes o súper enfadadas en una especie de irracionalismo además emotivo incuestionable cosa que también es muy contraproducente cuando decimos que a las víctimas en base a ese irracionalismo y a esa infantilización no se les puede cuestionar absolutamente nada es como bueno no puedes cuestionar evidentemente su experiencia y no se trata de cuestionar pero evidentemente podemos si las consideramos interlocutoras válidas o si se nos considera interlocutoras válidas espero que como mínimo podamos debatir estrategias políticas y bien como decía también pastora cuando ha dicho la cuestión me ha parecido muy interesante de si en un momento determinado colectivamente se plantea que se tiene que utilizar con toda la crítica necesaria el sistema punitivo para un caso concreto pues efectivamente se tiene que poder utilizar evidentemente con todas las advertencias que ya tenemos pero sí que es importante pensarlo de forma colectiva es decir uno de los problemas también de la victimización y del punitivismo y de esa individualización y de esa sacralización santificación de las víctimas es que el interés particular de una víctima puede estar por encima del interés de su propia comunidad o de toda la comunidad y eso es algo que no podemos aceptar primero porque los intereses de las víctimas son muy diversos hay víctimas que tienen como interés hay víctimas particulares que tienen como interés la aplicación de la cadena perpetua revisable y está muy bien que tengan ese interés bueno no está muy bien está fatal pero aparte de eso es como también es una víctima también es una víctima esa estrategia política la vamos a aceptar evidentemente yo no entonces creo que es muy importante tener en cuenta que el interés particular de la víctima no tiene que estar por encima de los intereses de la comunidad sobre todo porque la comunidad es lo que de alguna forma es la garantía de nuestra libertad y de nuestra seguridad y de nuestros y de esas posibilidades también de fuerza colectiva para acceder a los derechos y para de alguna forma enfrentarnos también a todos esos poderes que precarizan nuestras vidas ¿no? por tanto finalmente decir que también estos sujetos victimizados de alguna forma son útiles para el poder punitivo ¿no? que era la última parte de la pregunta porque de alguna forma evidentemente ese sistema punitivo que ha sido no olvidemos imprescindible para el desmantelamiento de los estados del bienestar porque como dice Loic Huacuan que es un criminólogo crítico muy bueno a mí me resulta muy interesante sí que habla y no es el único ¿no? también la criminología feminista de cómo la senda de los aumentos punitivos de la racionalidad punitiva del neoliberalismo ha ido acompañada precisamente de un desmantelamiento de los estados del bienestar y de un desmantelamiento de las protecciones sociales de los derechos universales de los derechos sociales ¿no? cómo muchas veces ha sido la justificación para cómo el desmantelamiento de esos sistemas de protección y de esos estados de bienestar ha generado una sensación de inseguridad debido a la precarización de nuestras vidas o de las vidas de las comunidades más vulneradas y cómo eso ha sido el elemento justificativo para aplicar aumentos de punitividad evidentemente especialmente para determinados colectivos es decir tolerancia cero las políticas securitarias de tolerancia cero hacia determinados colectivos y cierto grado evidentemente de tolerancia del delito hacia las grandes empresas y hacia los individuos o personas exitosas ¿no? Pero bueno ¿cómo de alguna forma esos sujetos victimizados son útiles para el poder punitivo puesto que ese sistema penal esas lógicas del castigo se van a ver legitimadas precisamente por esos sujetos victimizados necesitados de protección puesto que están incapacitados para de alguna forma gestionar o formar parte incluso formando parte de comunidades ¿no? de forma individual sino formando partes de comunidades de las que además ya se ha encargado de destruir el sistema penal ¿no? precisamente individualizando las problemáticas como van a servir para legitimar esos sistemas de castigo ¿no? Bueno y hasta aquí yo creo que podemos seguir con el debate Tirando un poco del hilo me gustaría preguntarte pastora si podría si puedes profundizar un poco en cómo opera hoy en día el racismo dentro del sistema judicial tema del que ya has hablado un poquitín y también cómo opera el cruce racismo más género hoy en día dentro del sistema judicial y si puedes decirnos cuál es cómo afecta este concepto de víctimas a las mujeres gitanas es decir cómo la victimización de las mujeres gitanas acaba impidiendo la autodeterminación de ellas mismas bien ¿bienes aquí? sí yo decía que un alto nivel de debate estoy encantada y me ha gustado mucho la intervención de Laura ahora mismo porque efectivamente creo que ha situado varios conceptos interesantes para entrarle en profundidad a esta alianza entre el punitivismo la ultraderecha y el neoliberalismo bueno ¿cómo opera el racismo dentro del sistema judicial? volviendo un poco al marco como sabemos el sistema judicial forma parte de toda esta estructura de lo que yo le he llamado el orden hegemónico como le podemos llamar el estatus quo el orden vigente ¿no? el sistema judicial es una pata más donde todo el derecho penal y el derecho administrativo sancionador bueno pues también tiene es una herramienta más de todo este sistema judicial más amplio el racismo y el patriarcado que atraviesa todo está muy presente en este sistema de control específico que es el el sistema judicial ¿no? en concreto bueno creo que las cárceles es un ejemplo muy claro de cómo opera este entrecruzamiento entre clases razas y género ¿no? efectivamente las cárceles a día de hoy están llenas de personas pobres y llenas de personas pobres racializadas ¿no? personas sobre todo en las cárceles de mujeres principalmente lo que hay una sobre representación de mujeres migrantes y de mujeres gitanas no es sobre el tema de las personas gitanas no tenemos datos cuantitativos porque bueno hay un gran debate sobre esto de si debemos hacer estadísticas o no por perfil étnico y racial eso es un debate que creo que excede de esta conversación de hoy pero bueno la cuestión es si deberíamos tener algún tipo de referencia de las personas que identifica la policía que se le aplican determinadas garantías o se le deja de aplicar determinadas garantías en el sistema judicial aunque finalmente entran en prisión si son o no son personas gitanas o si son o no son personas de una concreta etnicidad ¿no? con las personas migrantes pues quizás es algo más fácil de tener estos datos sin tener que hacer estas estadísticas específicas porque bueno pues la propia nacionalidad ya sabemos cuántas personas migrantes o de que no tienen nacionalidad española hay en prisión o se le aplican más o menos garantías judiciales pero con personas gitanas o con personas españolas que no son étnicamente blancas no tenemos esta referencia ¿no? esto es un gran debate que lo dejo aquí apuntado porque creo que las dos posturas de ese debate sobre las estadísticas por perfil racial tienen algo de razón ¿no? porque es normal que nos dé miedo en un panorama como este del auge de la ultraderecha y del reforzamiento del neoliberalismo que creo que Laura en su última intervención ha marcado al principio bastante bien puede dar miedo el tener datos estadísticos de los perfiles raciales porque no sabemos quién va a usar esos datos estadísticos pero las voces en contra dicen bueno que sí que se necesitan que lo que tendríamos que implementar son determinantes garantías para que estos datos estadísticos no pudieran terminar siendo mal usados por el poder o que no fueran censos propiamente donde aparezcan datos personales de filiación o de domicilio de las personas pero sí que deberían de estar registradas bueno pues por ejemplo para saber a cuántas personas se le aplica el tercer grado cuántas de ellas son gitanas o no pues sería interesante estos datos estadísticos o para saber bueno pues a cuántas personas gitanas se le concede determinados beneficios judiciales esto es importante porque con estos datos parte de las intuiciones que tenemos sobre el racismo específico del sistema judicial lo podríamos poner más sobre la mesa en las mujeres gitanas en las cárceles hay un estudio de hace 20 años y no hay un nuevo estudio que se haya hecho cuantitativo es decir cuántas mujeres hay en las cárceles pero los datos de aquel estudio son efectivamente demoledores y creemos que no ha cambiado desde el 2001 a hoy las mujeres gitanas en la calle representan un 1% es decir de cada 100 mujeres una es gitana y en las cárceles representaban en torno a un 22% de cada 100 mujeres presas 22 mujeres eran gitanas estos son datos de sobrerepresentación que según este informe se llama Barañi con B Barañi ya está en redes lo puede consultar eran datos que estaban por encima de la representación de la población negra en Estados Unidos o la población aborigen en Australia es decir verdaderamente alarmante lo que creemos que aunque a día de hoy no tenemos datos actualizados porque estos estudios no se financian ni se promueven si sabemos que no ha debido de cambiar mucho esta situación hay un informe sí del año pasado para quien tenga interés de esto del racismo y el sistema judicial que es de una ONG que se llama Human Rights de derechos humanos en inglés es de 2020 y se llama el sexo antigitano en el derecho penal y bueno creo que sería extrapolable muchas de estas cosas de los datos que arroja este informe yo tuve ocasión de participar en algunos de los debates de este informe creo que sería extrapolable a cualquier otra comunidad de racializanos o la población gitana este está centrado en el antigitanismo pero son muy parecidas las situaciones y bueno este informe no tiene datos de personas que en número pero sí bueno hace un estudio de las conductas en los triunfos tanto a todos los niveles desde la identificación policial estas identificaciones policiales por perfil étnico racial que se dan como un 60% más a población racializada que a personas blanca caucásica bueno hay datos hay verdaderamente hay algunos informes no este sino otro de la Universidad de Valencia es escalofriante el 60% de las personas gitanas visiblemente gitanas se identifican alguna vez por la policía frente al 6% de las personas callas cual es una estadística muy agarmante bueno pues este informe que os decía de Human Rights del sexbo antigitano en el derecho penal va tratando cada uno de los escalones desde que ocurre las identificaciones policiales las detenciones en comisaría las declaraciones enviado judicial después cómo son esas sentencias dependiendo si la persona es gitana o no gitana y cómo son bueno pues la privación de libertad en las cárceles dependiendo si es gitana o no gitana o si se le dan la sucesión de condenos si no se le dan dependiendo de la iniciativa y ya os podréis haya participado bueno desde Mossos al China jueces fiscales abogados uniformes donde hay muchas voces y ya os podréis imaginar los resultados donde se constata que efectivamente existe este el informe muy sutil y además el sergo inconsciente del sistema judicial esto quiere decir que las personas que no son blancas se detienen más se identifican más se detienen más se juzgan más y se encarcelan ¿no? esta es la realidad esto no nos debe de alarmar o sea nos debe alarmar muchísimo lo que cree es que no nos debe de sorprender si entendemos cómo opera este sistema estructural racista ¿no? para que determinar para poder justificar que determinadas personas ocupen estos lugares de mayor precariedad laboral y vital ¿no? y material que habiten guetos que tengan mayores dificultades para el acceso a la vivienda al empleo a determinados recursos sociales para poder justificar que esto es así porque es algo visible por más que quieran encerrar los guetos en nuestras ciudades lo vemos vemos que esos guetos lo que llamamos guetos bueno estos barrios en la periferia que se les ha condenado a la escasez de determinados recursos están habitados por personas migrantes por personas racializadas y por personas gitanas para poder justificar que esto existe no por un orden económico injusto digo poniéndonos en el discurso del poder ¿no? no reconocer que la causa es este sistema económico injusto sino la propia idiosincracia de estas personas que son las que hacen bueno porque son vagas porque son preciosas porque son conflictivas porque son peligrosas surcias o no llegan a unos paradigmas de urbanidad y de civismo suficientes estas personas tienen sobre sus hombros la responsabilidad de ocupar esa posición social si seguimos en ese y lo discursivo es normal que todo el discurso de la peligrosidad social y por tanto todo el sistema judicial esté ideado para la criminalización y la persecución de estos colectivos como funciona la cuestión es que hay una especial vigilancia con las personas racializadas todos estos estos controles por perfil étnico lo demuestran y todos estos controles policiales continuos y acoso continuo que existen en determinadas zonas de las ciudades donde habitan la población racializada hay una presencia de policial mucho mayor que en otras zonas cuando hay más ojos vigilantes normal que haya más delitos floreciendo sabemos que los criminólogos dicen que las cifras de delitos que se investigan que llegan a tribunales es de un 1% o sea el 99% de los delitos que se cometen esa cifra negra no se investiga existe una voluntad política para saber para poner el ojo en ese 1% que delitos vamos a elegir que son los percibidos los delitos cometidos por las personas racializadas son especialmente vigilados y perseguidos y por tanto hay más población racializada en tribunales en la juzga de guardia y en las cárceles finalmente yo creo que es así yo creo como opera el racismo dentro de del sistema judicial las mujeres las mujeres racializadas con este me preguntaba al final Melissa cómo afecta esta cuestión a las mujeres bueno las mujeres cuando se entrecruza esta el patriarcado y el racismo pues como ya decíamos las mujeres ocupan las mujeres racializadas las mujeres pobres racializadas son su mayoría ocupan estos lugares de mayor dificultad esta especial vigilancia pues también existe más sobre las mujeres racializadas que cuando hablamos de control racista también están identificando mucho más a las mujeres racializadas que a las mujeres blancas o payas esta cuestión bueno verdaderamente yo invito a de verdad si hay interés en ver esto si hay informes de cómo son las cárceles de mujeres de qué tipo de mujeres hay ahí mujeres migrantes mujeres gitanas principalmente qué delitos son los que más persiguen son delitos principalmente de hurto o de tráfico de drogas a pequeña escala las mujeres representadas y las mujeres racializadas no son las grandes magnates del tráfico de drogas suelen ocupar estas posiciones más bajas en los delitos de tráfico y principalmente son los que no están en estas cárceles suelen darse mucho menos a estas mujeres permiso o concesiones por el peligro de reincidencia de peligrosidad claro la peligrosidad si va asociada a tu propia identidad si el discurso hegemónico es que tu propia identidad es peligrosa pues es normal que así se valore para dar determinados beneficios judiciales ¿no? es normal que no se den tanta sustentación de condena o se concedan determinados permisos penitenciarios este es el día a día que ocurre en los juzgados y en las cárceles es una evidencia igual que creo que es una evidencia que los trabajos peores remunerados y peores reconocidos los realizan las mujeres racializadas en el mundo entero no es casual que el trabajo que nadie quiere como el trabajo del campo el trabajo de los cuidados el trabajo de interna ¿no? esta figura tan horrible o a grandes ya a planos universales ¿no? este trabajo de la fábrica ¿no? se han hecho por las manos de mujeres de mujeres racializadas igual que eso es una evidencia que salta a la vista es una evidencia que salta a la vista que también ocupan esos lugares de mayor represión judicial ¿no? es algo que hay que leerlo juntos y que tiene que ver bueno como se sostiene este injusto sistema ¿no? que necesita continuamente mantener que hay personas inferiores por su propiedad sin gracia y que por tanto son criminales peligrosas y requieren un control mayor lo voy a dejar por aquí para que podamos seguir el debate porque si no me voy a meter ya creo que es la respuesta de otras preguntas que vengan después vamos ahora a hablar del último tema y el último tema del que me gustaría hablar con vosotras es el tema de la interseccionalidad que es un concepto que últimamente escuchamos del que escuchamos hablar muchísimos en los últimos tiempos y me gustaría abordar el tema de la interseccionalidad pensándolo no solamente como una herramienta de y para la inclusión de todas y de todos dentro del feminismo y del movimiento feminista sino también como herramienta para un pensamiento transformador y de radicalidad citando que es un concepto de Verónica Gago que justo habló en la charla anterior justo preparando esta charla un buen amigo me recordó esta cita de Ángela Davis que hablando de este tema dijo la interseccionalidad es la promesa en acto del feminismo es decir la interseccionalidad puede ser una herramienta transformadora porque nos permite plantearnos idea planteamientos más radicales más transformadores de la realidad y también de nuestros pensamientos de nosotras mismas entonces me gustaría preguntaros a vosotras si podéis explicar a todas las personas que tenemos aquí que es este concepto y por qué es importante hablar de interseccionalidad si queremos hablar de justicia social y feminista y me gustaría Laura preguntarte a ti cómo nos enfrentamos a esta ola de odio y demanda de más penas que se está dando en los últimos meses y años bueno yo voy a explicar un poco la interseccionalidad que es una cosa que todas hemos oído mucho y que luego es tan difícil una de las cosas en las que estamos trabajando es precisamente en cómo aplicar la perspectiva interseccional en la intervención social ¿no? por ejemplo y bueno y en el no sólo desde el punto de vista de cómo analizamos las problemáticas o sea la interseccionalidad nos sirve tanto para analizar por una parte en este caso analizar las violencias analizar una realidad social analizar en este caso las violencias como para como propuesta como una perspectiva política de construcción de estrategias políticas ¿no? Yo creo que en este sentido la interseccionalidad siempre nos aporta como este ¿no? en ese análisis en el que tenemos en cuenta esos cruzamientos de los diversos sistemas de opresión en las realidades sociales pero no sólo en las realidades sociales o en cómo se articulan o se organiza la actividad social sino también cómo se conjugan o se articulan esos poderes también sobre las subjetividades ¿no? o sea en esos en esos dos estaríamos en esos dos en esos dos caminos ¿no? y en esos dos caminos en los que me gustaría un poco contestar a la pregunta que tú me planteas desde una mirada interseccional no tanto contestando qué es la interseccionalidad sino viendo un poco cómo al menos yo ¿no? obviamente en relación también con otras personas en espacios de militancia o en espacios de trabajo o en espacios de intervención hemos podido ir pensando desde una mirada interseccional sobre todo porque también es una pregunta que nos hemos hecho nosotras a respondiendo a esto a cómo nos enfrentamos a esta ola de odio y demandas de más penas que se están dando en estos últimos meses y que además se están dando en contextos a veces muy cercanos ¿no? y por tanto lo primero que yo respondería es desde luego a esta ola de odio no respondería con más odio y muchísimo menos sobre todo no respondería con más odio dentro de nuestras propias comunidades ¿no? que me parece que es una de las cosas que está pasando ¿no? que está pasando que es reproducir precisamente esos odios hacia dentro de nuestras propias comunidades precisamente por esas lógicas punitivas que se dan incluso en los marcos de los movimientos sociales de los movimientos políticos de las comunidades etcétera ¿no? no sé qué responder primero con lo del tema este de la interseccionalidad y demás pero creo que eso ¿no? en esa doble vertiente que nos en esa doble mirada que nos aporta la interseccionalidad nos ayuda a mirar en ese análisis en dos ¿no? en dos en dos ejes ¿no? por una parte en la forma en la que se organiza la actividad que está generando represión opresión explotación y precarización de nuestras vidas y por otra parte ¿qué sujeto está siendo producido por esa precisamente por esos poderes ¿no? y bueno sobre el sujeto hemos hablado bastante pero vamos a ver también qué nos propone la interseccionalidad para poder pensar sobre ese sujeto y cómo ¿no? y cómo trascender de alguna forma las imposiciones que nos hacen esos marcos de la racionalidad neoliberal ¿no? en relación con 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 esta pregunta de cómo nos enfrentamos a esta ola de odio y esta respuesta de desde luego no reproduciendo más odio dentro de nuestras propias comunidades quería poner un ejemplo y es que recientemente en el caso de no sé si conocéis en el caso de bueno evidentemente que sí en el caso del asesinato homófobo de Samuel ¿no? ¿no? que se ha dado recientemente algunas personas o sea se da esta situación ¿no? y algunas personas que de alguna forma bueno pues plantean una mirada una mirada crítica hacia algunas de las estrategias que se están planteando ¿no? no de pues por ejemplo ¿no? como se reproducen determinadas lógicas punitivas pues tolerancia cero a la homofobia no sé qué bueno entonces pues a lo mejor alguien dice hombre pues igual utilizar el término de tolerancia cero que es un término de las políticas securitarias neoliberales igual mejor no utilizar ese término por ejemplo ¿no? o quizás también tenemos que ver o cuestionar si como apuntaba Pastora los delitos de odio o tenemos que centrar toda la cuestión en las personas individuales atacantes y un poco pensar y reflexionar en torno también a qué está sucediendo también en esta connivencia entre las lógicas o la racionalidad neoliberal que necesita precisamente de esa alianza con el conservadurismo y como todas aquellas no solo las mujeres sino todas aquellas sexualidades disidentes que de alguna forma desafíen a la familia tradicional necesaria para la reproducción social de alguna forma van a ser atacadas y van a vivir evidentemente esa oleada de odio pero tenemos que hacer esos análisis más estructurales yo creo que la interseccionalidad una de las cuestiones que plantea precisamente es esa esa mirada estructural esa mirada más allá de lo que es los individuos concretos entendiendo que los individuos concretos finalmente son productos socio históricos y que por tanto tenemos que mirar un poco más allá de eso pues plantear estas cuestiones plantear estas cuestiones en algunos casos ha generado olas de odio olas de insultos olas de machaque en redes sociales por plantear estas preguntas estos cuestionamientos estos matices estas miradas y porque parecía que es que plantear este cuestionamiento resulta que era poco menos que un nuevo ataque hacia las víctimas esto también pasa cuando haces una crítica al punitivismo en los casos de violencia de género también pasa que parece que cuestionar el punitivismo o las estrategias punitivas es casi como un ataque hacia las víctimas o es que no queremos que las víctimas sean protegidas cuando es que resulta que como si el sistema penal protegiera a las víctimas sobre todo algunas de ellas cuando vemos que durante años ha habido en la primera instancia en los juicios por violencia de género entre un 70 y un 80% de denegación de órdenes de protección o sea que ahí luego también tenemos que ver si es que el sistema penal porque si aún fuera eficiente pero es que ni siquiera es eficaz para proteger a las víctimas precisamente también por lo que ya apuntaba Pastora evidentemente y por cómo de alguna forma se desoyen las demandas de protección precisamente de determinadas personas de determinadas personas sobre todo de aquellas más estigmatizadas y de aquellas que no cumplen con según qué características entonces bueno yo creo que en este sentido ¿cómo nos enfrentamos a esta ola de odio? pues para empezar yo creo que pensando en estrategias no punitivas para empezar desde una mirada estructural entendiendo precisamente esta connivencia entre el conservadurismo de la extrema derecha y el neoliberalismo entendiendo que el sistema el sistema penal o sea precisamente los delitos de odio el sistema penal por mucho que evidentemente lo podamos utilizar tenemos que tender a un uso reducido es decir dentro del feminismo antipunitivo pues evidentemente hay diversas miradas desde el abolicionismo penal al garantismo al derecho penal mínimo hay miradas diversas pero sí que una de las cosas que sí que podemos hacer en el aquí y en el ahora es empezar a pensar en esa disminución progresiva del sistema coercitivo estatal empezar a pensar en reducción de penas en excarcelación en reducción de delitos en evaluar los mecanismos ya existentes y que de alguna forma están precarizando nuestras vidas una de las cosas que me parece crucial para evitar esta ola de odio y evitar estas demandas de más penas y de más criminalización sería esta idea de fortalecer y dotar de recursos a las comunidades para que estas puedan ir gestionando los conflictos que ocurran en su seno sin desmembrarse que es precisamente lo que hace el sistema penal cuando entra como un elefante en una cacharrería a solucionar problemas de comunidades que muchos de ellos podrían ser gestionados por la propia comunidad siempre y cuando esas comunidades estuvieran dotadas de recursos económicos dotadas de que han sido de alguna forma que les han sido expropiados que les han sido negados y que les han sido bueno pues sí negados y han sido desmembradas en las comunidades también desfinanciar a la policía tampoco estaría mal para de alguna forma en beneficio del gasto público cuando vemos que precisamente el sistema punitivo ha sido precisamente una ha ido en aumento cuando ha ido precisamente en disminución los sistemas de protección social quizá entonces desfinanciar la policía en beneficio del gasto público pensando en rentas universales no condicionadas y así por lo menos los funcionarios y las funcionarias públicas en lugar de estar evaluando la vida de las pobres y de los pobres para ver si cumplimos con las exigencias para ver si nos merecemos las ayudas miserables a las que tenemos derecho en vez de escudriñar nuestras vidas para ver si nos merecemos esas ayudas o si determinadas personas se merecen las ayudas pues quizás los funcionarios institucionarias públicas podrían dedicar su tiempo a pues bueno a pensar en otras cuestiones o a pensar en cómo las empresas destinatarias de sus contratos malversan dinero en evaluar bien cómo se cómo se está cómo se está distribuyendo ese dinero en esas en esas en esas instituciones etcétera yo creo que es muy importante y la interseccionalidad también en la parte que tiene de pensarnos a nivel de sujetos es importante nos aporta una mirada muy interesante siempre y cuando una 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 interseccionalidad yo creo bien entendida porque a veces se tiende a caer en los mismas en las mismas lógicas identitarias desde determinadas posturas de la interseccionalidad pero creo que algunas de las ideas que aportan por ejemplo Carmen Bachiller o Marisela Montenegro respecto a la cuestión de la interseccionalidad en qué nos aporta la interseccionalidad a la hora de pensar estrategias políticas para prevenir y para combatir esa ola de odio pues pensar en que los ejes de opresión no son estáticos y universales no si la interseccionalidad nos dice nos habla de esa intersección de esos ejes de opresión entender que esos ejes de opresión no son estáticos y universales es decir no en todos los lugares y a lo largo del tiempo esos ejes de opresión actúan de la misma manera ni con la misma intensidad entender que previene también la mirada interseccional la esencialización y la homogenización entendiendo que que al final las identidades son constructos socio históricos con divergencias y con momentos diversos y que hay divergencias entre las propias identidades precisamente porque son cuestiones tangenciales y no están esencializadas en los cuerpos entendiendo también y preveniéndonos preveniéndonos del binarismo identitario entre privilegiadas y vulnerables de alguna forma también en esa creación de nuevas categorías inherentemente vulnerables entendiendo que las vidas y esto ya cito aquí a Lucas Platero entendiendo que las vidas de todas las personas están construidas sobre la base de organizadores sociales y estructurales que jerarquizan nuestras experiencias evidentemente en función de los intereses de las clases dominantes y por tanto es importante también tener esto en cuenta intentar evitar la jerarquización entre luchas sociales yo creo que también es importante en el ejemplo que os decía antes de cómo personas que han cuestionado algunas estrategias políticas punitivas en el caso de Samuel han sido víctimas de una ola de odio entre formando parte de la misma comunidad me parece que eso es bueno es muy importante tener en cuenta que no se convierta la interseccionalidad en esta cosa de la olimpiada de las opresiones que también ha sido una crítica que se le ha hecho a determinadas miradas y perspectivas de la interseccionalidad entendiendo que eso no intentar no jerarquizar entre luchas sociales sino más bien tender a estrategias políticas que de alguna forma se pongan en solidaridad y en relación con otras comunidades ponernos en solidaridad y en relación con otras formas de lucha acabar con esta cuestión de si alguien se puede solidarizar o no con nosotras si alguien puede ir o no de la mano en nuestra lucha si esta persona puede hablar o no porque resulta que no tiene el cuerpo adecuado para hablar sobre esta cuestión y yo creo que ponernos más en relación entendiendo que tenemos que crear comunidades más fuertes para crear conocimientos más complejos y más rigurosos para enfrentarnos a sociedades que cada vez además son más complejas también en este caso por ejemplo en la cuestión del feminismo pensar como el ponernos en relación o solidarizarnos con luchas antirracistas nos hacen ver como el feminismo puede haber estado reproduciendo el racismo por ejemplo y como de hecho estrategias políticas feministas han podido reproducir lógicas que son muy perjudiciales para las compañeras que están luchando en luchas antirracistas o como por ejemplo ponernos en relación con personas que están luchando en movimientos anticarcelarios nos puede servir para entender que quizá determinadas demandas o determinadas formas de articular las demandas del feminismo están perjudicando a otras compañeras que están luchando en contra de las cárceles o están luchando en contra de los sistemas punitivos y que de alguna forma también en esas luchas hay mujeres hay personas trans hay disidentes sexuales y por tanto creo que la solidaridad entre todas esas luchas es muy importante para precisamente poder bueno no pues poder generar y construir esas comunidades más fuertes en solidaridad y en encaje con otras luchas y con otros sujetos políticos para conseguir un concepto que a mí me gusta mucho que es que es de Asad Haider que lo nombra en el libro de identidades malentendidas que es este concepto de la universalidad insurgente yo pienso que y que quizá en esto no estaréis de acuerdo pero cada vez pienso más que el feminismo no es solo o no la pienso no lo pienso tanto como una lucha específica de unos sujetos específicos sino que más bien lo pienso como una serie de estrategias y prácticas políticas que tienen que formar parte de una lucha transversal de una de una de una no de una sí de un marco más transversal de lucha en la cual el feminismo al igual que otras y al igual que otras que otras estrategias tienen que ser estrategias prácticas políticas que se pongan en relación con otras para acabar generando esta idea de esta universalidad insurgente ya sabemos que el concepto de universalidad nos da mucho miedo pero creo que esta idea de universalidad insurgente debería ser evidentemente una universalidad no androcéntrica no eurocéntrica no burguesa ni homogeneizante en base a un supuesto sujeto paradigmático supuestamente neutro como fue esa universalidad en la modernidad sino más bien entendiendo que es un sujeto fragmentado pero sin renunciar evidentemente a esa comunidad a esa que al final es la garantía de nuestra seguridad de nuestra pervivencia y de nuestra libertad y sin renunciar a los ejercicios de verdad de objetividad y de justicia y en el marco de la interseccionalidad me gustaría preguntarte ya es la última pregunta pastora ¿por qué el feminismo gitano es un feminismo interseccional? ¿por qué las reivindicaciones del feminismo gitano son increíblemente transformadoras? ¿y qué es lo que pueden enseñar las mujeres gitanas a todas las demás mujeres en términos de interseccionalidad? ya otra pregunta fácil de Melisa pues bueno a ver cómo cómo abordo toda esta cuestión porque sé que Melisa trae esa pregunta pero es muy difícil ahora mismo no seguir un poco el debate por donde la ha dejado Laura porque creo que que ha dicho cosas muy importantes en las que verdaderamente tendríamos que profundizar y pararnos a pensar ¿no? la palabra interseccionalidad no está de moda como bien decía Laura incluso a debate ¿no? hay gente que le suena demasiado complicada con demasiado consonante y parece muy alejada de los problemas reales de la gente yo creo que a mí voy a hablar de una experiencia personal yo cuando leí entendí que quería decir interseccionalidad pude encajar muchos dolores a mí me sirvió mucho tanto a nivel personal como político para resituarme un poco y entender determinadas determinadas cuestiones ¿no? porque si de lo que estamos hablando efectivamente es de que existe un sistema desigual y que esta desigualdad este reparto desigual se hace en base a determinados criterios que hay un ideal muy fuerte la cúspide de la humanidad y que todo lo demás queda abajo si estamos hablando de esto de lo que estamos hablando es de que hay mucho dolor y que esos dolores pueden sentirse de manera diferente dependiendo de cómo se entrecruzan estos diversos ejes ¿no? y sobre todo bueno pues como no creo que haya que sumar malestares o dolores en la intersección pero porque realmente creo que no es una suma sino que es algo que es difícil de explicar pero es como una conjunción porque al final es un cuerpo concreto quien está sufriendo diferencia en violencia que se entrecruzan o sea no es una suma es más bien un total ¿no? y creo que hay que entender que esto es le podemos llamar interseccionalidad le podemos llamar como más nos gusten pero lo que sí es cierto es que cuanto más te alejas del ideal que es un ideal varón blanco heterosexual adulto cuanto más occidental posiblemente católico o ateo y cuanto más te vas alejando de ese fuerte ideal que marca todo que marca lo justo las tendencias lo que sale en los medios de comunicación y en todas partes cuanto más te alejas estos dolores van en aumento entonces el término interseccionalidad a mí me sirvió un poco para ver cómo se desgranaban y cómo se orquestaban esos dolores en nosotras mismas ¿no? así que yo lo uso y creo que hay que entenderlo voy a recomendar el libro de María Rodó que se llama así interseccionalidad porque creo que lo aborda muy bien además desde una perspectiva muy práctica como el reto que Laura se plantea en su trabajo ¿no? de cómo bajar estas herramientas esta mirada interseccional y estas herramientas convertirlas en prácticas concretas a la hora de incidir y abordar a la realidad a mí me viene preocupando como como a todas vosotras y como Laura ha explicado porque nos atraviesan nuestros espacios de lucha estas olimpiadas de la opresión efectivamente o esto competitividad entre luchas diferentes ¿no? también me preocupa la homogenización que determinados discursos disidentes de izquierda de izquierda más tradicional pretenden hacer de esto ¿no? y estos falsos debates entre las luchas materiales las luchas simbólicas bueno ya sabéis que en los últimos años hemos tenido que armarnos de argumentos para poder frenar también esta teoría homogenizadora que además no tenían la práctica la realidad le sale por los lados ¿no? no pueden abarcar una realidad como la que estamos hablando aquí como la que estamos hablando de la violencia como acabo de contar antes de las cárceles o del trabajo en el campo ¿no? una realidad que se le desborda un poco a estas teorías que se pretenden homogenizadoras desde cada dolor concreto se va a iniciar lucha muy específica y estas luchas no se invisibilizan unas a las otras sino que lo que se está haciendo es abordar todas las aristas del gran problema ¿no? de este gran monstruo ¿no? algunas autoras le llaman esta cosa escandalosa que es el neoliberalismo patriarcal racista y colonial ¿no? el monstruo tiene un solo cuerpo pero muchas cabezas y golpea cada cabeza golpea diferente dependiendo del lugar donde estemos posicionados y que nos toque y de las intersecciones que nos atraviese y es lógico pensar que dependiendo del lugar y del golpe que recibe se construye una respuesta política ajustada a ese golpe ¿no? como anatómica ¿no? como hacer un puño anatómico pues algo así a esa respuesta creo que el reto verdaderamente político está y bueno comparto de verdad muchísimo la línea de Laura estoy muy contenta a ver la he escuchado en esta mesa porque bueno una se reconforta mucho cuando escucha cosas que una piensa y siente contar por otra y además de una manera tan bien y tan ordenada creo que el reto político efectivamente es ese diálogo esa suma que no tiene por qué homogenizar la lucha sino esa capacidad de retroalimentación de las experiencias de disidencia en cada uno de los dolores situados ese diálogo que se abra hacia un frente común ¿no? bueno esa universalidad insurgente de Hassad Haider que tuve ese libro me enseñó mucho me pidieron prologarlo creo que se me quedó un poco grande porque la verdad que el reto que se plantea ese libro es muy potente pero verdaderamente creo que la hipótesis es esta y no lo digo desde un punto de vista teórico ni académico únicamente sino porque lo veo en las luchas concretas he visto como las luchas por la vivienda han sumado muchos dolores diferentes de mujeres de mujeres de mujeres de mujeres de mujeres de mujeres y ahí veías como la interseccionalidad no era una cuestión de una palabra sino que se daba en lo concreto y como todas esas experiencias sumadas funcionaban yo en el libro en el libro del pueblo gitano contra el sistema mamundo lo que quería hacer era algo así como un poco osado también que era decir bueno las comunidades que llevan durante siglos resistiendo el colapso que están sufriendo determinados dolores determinadas virulencias concretas determinadas violencias concretas y que han sabido crear una estrategia de resistencia la historia del pueblo gitano yo la cuento en ese libro diciendo bueno hay 500 años de leyes represivas con genocidio cárcel tortura trabajo forzoso para borrar la identidad gitana sin embargo las personas gitanas han sabido resistir y existen personas que dicen yo soy gitana mi padre es gitano viven hasta hoy a pesar de cuando una lee esas leyes lo primero que piensa es cómo se sobrevive a un poder tan fuerte bueno pues han sobrevivido porque han activado determinadas estrategias culturales grupales que tienen que ver mucho con lo comunitario con lo colectivo con la cooperación en lugar de la competición creo que a cualquier persona que se le cuente esta historia y que tenga un ánimo de cambiar el mundo lo primero que le tiene que crear es una comunidad de cómo lo han hecho cómo se resiste a determinada violencia yo cuento la historia del pueblo gitano porque es la que conozco ahí también hablo del feminismo gitano que también me preguntaba Melisa ahora bueno el feminismo gitano está en debate de si existe si debe existir hay muchas mujeres gitanas que se anuncian como feministas otras muchas mujeres gitanas que no se anuncian como feministas pero desde mi punto de vista tienen prácticas feministas en su día a día en fin esto es una cuestión a debate lo que sí es cierto que si todas estas mujeres históricamente han sobrevivido y siguen sobreviviendo las mujeres gitanas con toda esta violencia a la que se suma a la violencia patriarcal a la que se suma un antigitanismo institucional sus prácticas vitales que resisten cada día son toda una enciclopedia son toda una academia de sabiduría de cómo enfrentar las opresiones eso es una riqueza que tenemos que recuperar ya os digo que las pistas creo que bueno ese enunciado tan bonito que hacía Melisa las pistas cuando nos acercamos a la vida de mujeres gitanas por ejemplo lo que vemos es un desplazamiento de la individualidad y una evidencia más fuerte de la cooperación y el apoyo mutuo para poder resistir ahí eso yo creo que serían las pistas más importantes bueno en muchos aspectos lo conozco como cuando bueno yo tengo una frase ahí en el libro que creo que me ayuda mucho a transmitir esta idea que estoy intentando transmitir de cuando el Estado no ampara cuando el consumo no ampara solo queda el grupo como apoyo pues en determinados lugares situados donde se entrepulsa el racismo y el patriarcado y la colonialidad y pueden incluso que más intersecciones el grupo lo colectivo lo común el apoyo mutuo el mutualismo son las experiencias en lo que hace que se pueda sobrevivir y que se pueda avanzar yo en ese libro lo que quería poner era un ejemplo histórico para convencer esta hipótesis no solo de las personas gitanas sino posiblemente bueno pues donde miremos yo decía el otro día la comunidad se ve a esa comunidad nigeriana de mi ciudad como la de muchas de vuestras ciudades durante el confinamiento estricto donde su forma de vida su economía no se podía sostener porque mucho era la venta ambulante como se han mantenido pues a mí me gustaría saberlo lo desconozco pero seguro que hay una sabiduría colectiva para sostenimiento del grupo y unas estrategias culturales que son toda una enciclopedia a veces pensamos que incluso la disidencia política piensa que las grandes ideas revolucionarias o emancipadoras van a provenir solo de un lugar y que van a provenir del pensamiento europeo del pensamiento académico cuando hay toda una inspiración a los mártires yo creo que ese diálogo por el que estamos abogando desde diferentes dolores desde diferentes miradas situadas desde diferentes estrategias de lucha y de enfrentamiento a la opresión ese diálogo lo que va a hacer es sumar todas estas experiencias y posiblemente sea la única manera de cambiar esto verdaderamente de frenar esta violencia continua que sostiene el mundo ese despojo sistemático de bienes materiales inmateriales a tantísimos millones de personas en el mundo siguiendo criterios patriarcales y racistas y coloniales creo que la única manera de bordar es sumar nuestra sabiduría nuestra experiencia de nuestros dolores ninguna ninguna debemos desecharla es un error estos enfrentamientos que decía Laura es un error ya no solo ético moral sino estratégico políticamente porque el monstruo tiene mil cabezas golpea de diferentes maneras la política de extranjería golpea de una manera las políticas laborales golpean de otra el régimen de frontera golpea de otra pero el monstruo que hay detrás si tiramos de un hilito de todos los dolores de tanta gente lo que hay detrás es un mismo cuerpo monstruoso que es el que tenemos que enfrentar y eso nos une y eso nos obliga a tener que ponernos un mínimo de acuerdo abrir ese diálogo y crear esa universalidad insurgente o ese frente común que haga este cambio hacia un mundo justo voy a dejar si va uno no voy a quedarme porque había podido conciliar hasta las 20 pero por favor si vaya a debatir y hay preguntas para mí yo no quisiera dejar de contestarlas si las organizadoras irían alguna manera a hacérmela llegar yo me comprometo a devolverlas todas bueno porque me encantaría estar ahí ya me da un montón de pena de no haber podido organizarme mejor y de verdad felicidades por abrir esos entornos de diálogo porque es justo esto es la hipótesis que estamos manteniendo escucharnos ver que nos duele cada una ver que ideamos contra el dolor colectivamente desde la gente que sufre lo mismo y ver como lo ponemos en común hacia esta práctica colectiva esta herramienta revolucionaria que nos salve a todas y a todos y a todos muchas gracias gracias pastora como habéis escuchado tiene que marcharse y bueno no sé si sigue en línea pero gracias pastora de verdad por todo por estar por tus palabras por tu lucha y por ser referente y ejemplo para muchísimas de nosotras gracias de verdad y ya pasamos a la última fase a la fase de las preguntas tenemos ya algunas preguntas telemáticas pero si queréis hacer alguna pregunta las que estáis aquí en formato presencial sería fenomenal si no voy con la primera pregunta que es telemática y os doy tiempo aquí al público para que vaya pensando en una pregunta la primera pregunta que nos llegó es de bueno no sabemos y nos preguntó me interesaría saber sobre la violencia de género en mujeres con diversidad funcional si hay protocolos y por qué son doblemente invisibles gracias bueno pues yo creo que probablemente las personas o las mujeres con diversidad funcional forman parte precisamente de cuando hablábamos antes de cómo están diseñados los recursos de protección sea una casa de acogida o sea un recurso ambulatorio o sea cómo están pensados los procesos de recuperación en qué tiempos de qué formas con qué medios en qué lugares que antes os decía lo del mobiliario y no estaba y estaba pensando en eso y pensaba también en otras cosas simplemente pues porque hay personas a las que les gusta sentarse en el suelo y no en un sofá pero también efectivamente porque bueno pues porque los espacios estén habilitados simplemente eso sería una cosa como muy muy básica y en algunos casos que ya se está haciendo pero bueno sí que efectivamente muchas veces los recursos están pensados precisamente en base a esas a esas víctimas paradigmáticas pensadas evidentemente no sólo desde desde el hecho de ser mujer cis heterosexual de una determinada con una determinada forma de entender la experiencia también con una determinada funcionalidad o salud o etcétera y de hecho evidentemente pues bueno los casos específicos de mujeres víctimas de violencia en las que además muchas veces bueno no sólo hay una violencia específica hacia esas mujeres sino que además después los recursos tampoco están adaptados ni pensados para para acoger esa diversidad igual que en otras precisamente por eso de lo que hablábamos yo en el caso de bueno en mi experiencia yo hace 15 años que trabajo atendiendo violencias más de 10 en casas de acogida y de hecho sólo conozco un caso acogido de una mujer que además presentaba una diversidad funcional fruto de la violencia vivida de un intento de homicidio y bueno pues realmente claro el problema no es sólo los recursos por ejemplo en este caso el recurso específico en un momento dado para hacer la atención el problema es que después esas personas o sea por eso decimos que esa cuestión es estructural o sea posteriormente los procesos de recuperación no es sólo y esa es una de las cuestiones también en cómo aplicamos la perspectiva interseccional o en cómo mejoramos también esos procesos de recuperación y esa mirada respecto a cómo se entiende la violencia y los procesos de recuperación en violencia los procesos de recuperación en violencia no es única y exclusivamente el hecho de que hagas un proceso de empoderamiento o que hayan unos impactos a nivel de tu propia integridad física o mental o emocional no tiene que ver única y exclusivamente con recuperarte de la violencia a nivel psicológico por ejemplo o de desvincularte de la persona agresora en caso de violencias en la pareja sino que después tiene que ver muchas veces con que sinceramente en la mayoría de casos que conocemos en los circuitos de atención la principal problemática de las mujeres acogidas y atendidas no es la violencia que genera la derivación de esos circuitos de protección sino que muchas veces por ejemplo situaciones de precariedad económica derivada pues efectivamente de la dificultad de acceso al mercado laboral por una diversidad funcional o la dificultad de acceso al mercado laboral por una situación administrativa irregular o por evidentemente agravada por la violencia y por otras violencias también que no es única y exclusivamente la que produce la derivación son muchas veces los problemas prioritarios o las dificultades prioritarias que se encuentran muchas mujeres a la hora de hacer los procesos de recuperación en violencia y por tanto creo que tenemos que pensar más allá de por eso decíamos de reducir la violencia a la cuestión de la violencia interpersonal tenemos que pensar en todas esas ya no solo violencias sino discriminación porque ahora parece que solo hay violencias y hemos abandonado los discursos en los que se habla de explotación discriminación opresión dominación o sea que hay toda una serie de estrategias feministas y de estrategias políticas de izquierdas que se han desarrollado a través de todos esos conceptos que ahora única y exclusivamente estamos pensando en las cuestiones de la violencia y creo que hay muchas otras situaciones que precarizan y dificultan nuestras vidas y que evidentemente en el momento en el que vivimos una situación de violencia y necesitamos unos determinados recursos pues evidentemente estamos en unas situaciones mucho más precarias pero no única y exclusivamente por la situación de violencia vivida sino por toda la situación de precarización vital derivada de otros situaciones de opresión que no es única y exclusivamente una situación de violencia concreta tenéis que hacer tenéis que acercaros al centro porque hasta atrás no nos llega el micro podéis a preguntar aquí bueno la cuestión es la siguiente después de esta mañana y de hoy me quedo con me quedo con la idea de que hay mucho pensamiento hecho pero que todavía no tenemos el pensamiento suficiente ni las actividades o las alternativas o las propuestas que puedan ser propuestas a la gente igual no me explico lo suficientemente quiero decir hoy por la mañana en varias ocasiones se les hizo planteamientos preguntas a la gente de la mesa ahora también lo percibo que nos queda mucho por hacer entonces en generación de pensamiento y en propuestas alternativas para dar respuestas a todo eso que todavía nos queda por hacer ¿qué ves o cómo ves qué podemos hacer para que esto se vaya organizando estructurando para poder tener una propuesta que sea alternativa real y la gente pueda asumirla como propia gracias claro depende en qué o sea yo creo que estoy de acuerdo de que a veces pues evidentemente son nos cuesta aterrizar ¿no? las cuestiones y plantear incluso personas que estamos planteándolo incluso en terreno ¿no? también yo creo que las propuestas yo creo que hay propuestas y en concreto si me preguntas sobre alguna en concreto te puedo no sé podemos hablar como de algunas en concreto lo digo por no por una propuesta general y total o una cosa como más concreta porque por ejemplo por ejemplo con la cuestión del punitivismo ¿no? pues por ejemplo la cuestión del punitivismo que además el punitivismo es un tema en el que siempre 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 está la pregunta de bueno vale si esto no funciona porque además es que no funciona o sea quiero decir no la principal finalidad de la pena que es en principio la prevención del delito no se ha demostrado empíricamente eficaz en el caso de la violencia contra las mujeres el aumento de penas no ha implicado una disminución de la violencia no ha implicado una disminución de los asesinatos no ha implicado vale no es eficiente evidentemente porque como bien sabemos la finalidad de la pena no es prevenir el delito la finalidad de la pena son otras como bien ha demostrado la criminología crítica que es pues distribuir a la población controlar a las poblaciones pobres como bien hablaba también Pastora en relación con la tolerancia cero y la aplicación súper especialmente selectiva del sistema penal de las lógicas punitivas etcétera pero bueno en el caso del punitivismo es una pregunta muy frecuente vale y entonces que hacemos porque yo entiendo que no funciona acaba impactando negativamente tal pero que hacemos yo aquí primero primero solo un apunte que a mí me hace me hace gracia a veces hacerlo porque a las personas y a vosotras vosotras y vosotres os habrá pasado seguro ¿no? que cuando haces planteamientos que parecen como uy 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 pero a ver que parecen como que no estamos ni cerca no estamos ni cerca de llegar a eso ¿no? en mi caso mi propuesta que sería el abolicionismo penal no estamos ni cerca entonces a veces cuando haces este tipo de propuestas siempre está lo de bueno pero y entonces ¿qué alternativa proponéis? ¿y qué alternativa proponéis? también a veces podemos tenemos que empezar a decir bueno primero en el caso del sistema de las penas o de la cárcel por ejemplo ¿no? yo pongo un ejemplo que el otro día lo puse porque me acordaba de que imaginaros que con el coronavirus ¿no? de repente antes de que hubiera la vacuna alguien nos dice oye hemos descubierto que el ibuprofeno va muy bien cura el coronavirus ¿no? lo cura entonces empezamos todos a tomar coronavirus y al cabo ay coronavirus no perdón ibuprofeno y al cabo de 10 años alguien dice oiga no perdón es que esto no va bien además no es que no vaya bien sino que esto está enriqueciendo las farmacéuticas no sé qué está sentando fatal al estómago no sé quién no una cosa tremenda y entonces claro y la gente dice ah bueno vale y si no tomamos ibuprofeno ¿qué? no es como ya pero que no ven que no funciona no podemos tampoco hacer esto esto es una es una broma porque cuando planteamos cosas así siempre está como y entonces ¿qué? pero yo creo que hay hay alternativas y hay propuestas ¿eh? para empezar decir pues que evidentemente y lo decía Pastora lo de solo el 1% de los delitos acaban 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 penados acaban en proceso ¿no? Paz Francés dice una cosa un poco en broma pero lo dice en las charlas y ella dice que es una penalista de Pamplona de la Universidad de Navarra que dice si mañana mismo cerráramos las cárceles en realidad no pasaría nada no pasaría absolutamente nada no se notaría lo dice en broma pero tiene parte de razón ¿no? precisamente por lo que decía también Pastora hay propuestas que tienen que ver en relación con el punitivismo con por ejemplo desde cuestiones a largo plazo a cuestiones a corto plazo cosas que podemos empezar ya porque si no cuando nos ponemos muy cuando nos agobiamos mucho con bueno y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? para acabar con las cárceles y demás parece que entonces nos colapsamos y seguimos haciendo lo mismo para siempre es como bueno hay cosas que se empiezan a hacer desde luego para empezar yo creo que no sé si lo he nombrado pero reducir las penas de los delitos y no aumentarlas excarcelar o sea hacer excarcelaciones a personas que llevan largos años de condena o que no suponen un riesgo para nada que son una gran mayoría de las personas encarceladas por ejemplo identificar evaluar otros mecanismos que no son los punitivos por ejemplo para para solucionar algunos conflictos como priorizar las mediaciones como priorizar otras formas de administrar la justicia es decir que hay formas en la cuestión de administrar la justicia para acabar con el punitivismo en relación con el abordaje de las violencias también hay perspectivas de este abordaje interseccional de analizar la violencia desde una perspectiva interseccional que ya desde el momento en el que empezamos a mirar la violencia y analizar la violencia podamos empezar a a hacer ese análisis interseccional que después nos llevará lo primero que para pensar una estrategia política lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema si ya el análisis lo hacemos desde una perspectiva interseccional es decir midiendo o evaluando o pensando en cuáles son todos esos ejes que se están poniendo en relación en una situación concreta elaboraremos también estrategias políticas más complejas en base a esa interseccionalidad creo que luego hay cuestiones tan básicas luego creo que también eh eh otorgar no yo creo que lo hemos nombrado eh reivindicar una renta básica no condicionada para mí es una solución por ejemplo a abordar las violencias de otra forma por ejemplo para que eh no haya por ejemplo esa competición entre pobres según la cual tenemos que demostrar que somos víctimas o que somos tal o que nos portamos bien o que cumplimos con tal o que estamos buscando trabajo por ejemplo ¿no? mmm batallar por una renta básica universal me parece algo una estrategia eh imprescindible por ejemplo para pensar para luchar contra la violencia de género por ejemplo pensar en eh en eso ¿no? en como en quizás empezar a cambiar los imaginarios de como pensamos a las víctimas de violencia de género y en lugar de hacerles esas atribuciones pensar que quizás son personas muy diversas que no necesitamos que sean santas pero que los derechos tienen que reivindicarse igualmente para todas pensar y tomarnos muy en serio por ejemplo la transformación de las personas que agreden por ejemplo también o sea no nos hemos tomado en serio y de hecho hay feminismos que incluso plantean que una cosa va en detrimento de la otra y creo que esta mañana también lo hablaban ¿no? Clara y y José hecho ¿no? la cuestión de la masculinidad y de los hombres y la criminalización de la masculinidad pues probablemente plantearnos que hay que también acompañar y transformar a las personas no sé si siempre transformar porque a veces la violencia es una cosa que es un daño puntual ¿no? la gente no siempre ejerce violencia y ya no puede dejar de ejercerla lo digo porque aquí cuando hablamos de la cuestión de los hombres o de las personas que agreden que no siempre son hombres por cierto pensamos en que son personas irrecuperables y precisamente si una de las cosas tenemos que tener en cuenta y tomarnos en serio es que esas personas pueden transformar su conducta e incluso para no caer en técnicas disciplinarias educativas porque podemos pasar de técnicas punitivas a convertirnos en ¿no? en técnicas psicologicistas y patologizadoras o que una persona agrede y ya es una agresora de por vida ¿no? que eso también es muy de una lógica punitiva porque al final es como la lógica de cómo se entiende al sujeto delincuente ¿no? según la cual vamos a poner una persona que delinque ya no puede parar de delinquir ¿no? es como bueno no una persona que delinque puede puede delinquir una vez más o menos intencionadamente puede cometer un error una vez más o menos intencionadamente y eso no quiere decir que esa persona necesite ninguna transformación ni reeducación lo digo porque también a veces esto de reeducar también me parece que a veces es un poco con pinzas en algunos casos hará falta ese acompañamiento y esa transformación y en otros casos estaremos hablando de una situación puntual en la que cuando nos relacionamos tenemos que asumir que el riesgo de daño siempre está presente por parte de ¿no? por parte de unas y de otros y de otras evidentemente evidentemente más por las personas más por los hombres que son los que mayoritariamente agreden a las mujeres pero que evidentemente el daño siempre puede estar presente en esos marcos relacionales quiero decir que siempre hay pequeñas cosas que sí que son propuestas y que sí que son cosas que podemos hacer que podemos reivindicar y que no son una una receta mágica pero que creo que tienen que ver con luchar con todo bueno no con con esas luchas parciales que creo que van van complejizando y van haciendo ¿no? su mando en esa lucha conjunta contra contra todos bueno no contra todos estos sistemas de opresión gracias pues llevamos ya dos horas y pico así que yo cerraría nos llegaron otras preguntas pero bueno encontraremos la forma de que estas personas puedan tener su respuesta y agradeceros muchísimo por haber estado aquí por habernos acompañado muchísimas gracias otra vez podéis encontrar al final del sitio donde estamos el merchandising para apoyarnos si queréis contribuir a que haya una tercera edición de la escuela feminista agradecer a Laura por la presencia por su lucha por ser maravillosa y por haber contestado a estas preguntas difíciles y por abordar también la realidad en toda su complejidad que es un reto y un esfuerzo impresionante así que muchísimas gracias y recordaros que mañana arrancamos a las 12 con la última jornada de nuestra escuela y tendrá lugar el taller porno y otro porno posible al que solamente pueden participar personas mayores de 18 años además y nada muchísimas gracias y nos vemos mañana gracias ¡Suscríbete al canal!